En relación a la violencia habría una especie de fenómeno de polarización que es bastante llamativo, en el sentido de que se da por un lado una situación de déficit de reconocimiento, principalmente asociado a la sustracción de la credibilidad que se da en algunos foros, en el caso de los testimonios de mujeres agredidas, la trivialización de la violencia contra las mujeres, o quizás la trivialización de violencias de menor intensidad, menos brutales que el asesinato, por ejemplo la violación colectiva, que tiene que ver con temas como el acoso, la responsabilización de las mujeres respecto a esta violencia o la instrumentalización de la denuncia de la violencia. La construcción de ese discurso de denuncias falsas aparece de una manera constante y muy reiterada.